Mujer vestida de novia interrumpe boda de su amante. Mujer vestida de novia interrumpe boda de su amante. Vio viral y ha recibido cientos de comentarios que la defienden por lo que hizo y otros aseguran que fue la peor venganza que pudo tener. Resulta que al instante en que un hombre contraía matrimonio con el amor de su vida, apareció su ex novia vestida de blanco dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de evitar el casamiento. Mujer vestida de novia interrumpe boda de su amante. Mujer tampoco como para ser la otra. Al final el video del hecho, que le ha dado la vuelta al mundo, no muestra si el matrimonio se realizó o si la chica logró su cometido. Boda mujer vestida de novia interrumpe la boda de su ex ex pareja. Amante amante vestida de novia venganza interrumpir la boda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!